Hola amigos sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 21 se ha terminado y que no vi nos encontramos contra a poco en la última guerra y pues amigos esta guerra sinceramente no tenía yo ni siquiera ganas de subirla porque hice muy pocas peleas prácticamente solamente la estoy subiendo porque hice una pelea y me pasó un bug ¿Vieron ese bug? así es me dio un bug pero a mi beneficio luego lo van a ver en la siguiente pelea en esta pelea me tocó darle al campeón en la línea 3 de la sección 1 este campeón tiene una robustez que le bueno es armadura que le da protección y es un poco más complicado de matarlo es rango 3 este campeón y pues amigos sinceramente esta guerra nos la llevamos super chilling de hecho yo desplegué con suicidas ya no me las voy a cambiar para nada hasta que inicie la próxima temporada es lo que usualmente hacemos ya en Kenobi entonces la orden fue de que si tenías maestrías suicidas activas órale puedes desplegar con suicidas no nos importaba perder esa guerra sinceramente y pues bueno este campeón en este primer nodo se murió simplemente muy fácil no me dio ningún problema y ahora si amigos presten atención presten atención a esta pelea ok de hecho tengo suicidas ni si doom no es bueno utilizar a doom si tienes maestrías suicidas activas menos a void que luego lo van a ver ahí lo van a ver el chiste es que presten atención a esta pelea amigos hay un momento en el que yo llego a turdir al enemigo de hecho le voy a poner pausa y voy a retrasarlo de nuevo espero y no se joda el video pero este para que lo vuelvan a ver de nuevo les voy a indicar justamente en el momento que se buggea y después ustedes van a decir oye no mames que bug más culero y ya me había pasado en otra modalidad del juego un bug parecido que usan el especial o yo uso el especial y se anula prácticamente el anihilius me usó su especial 2 y no me hizo daño porque yo lo aturdí justamente con el gancho de doom ya ven que provoca aturdimiento pasivo cuando tiene un shock o sea un alto voltaje en sí y ahorita lo van a ver ahorita lo van a ver después de esto le robo poder ahorita en el especial 1 y chequense este pedo chequense ahí viene ahí viene ahorita le cargo el segundo poder vean vieron vieron sucedió tan rápido pero tan rápido que ahorita se los voy a enseñar nuevamente y vean este pedo vean este pedo amigos vean este pedo vean este pedo justamente va a conseguir la segunda barra de poder me tira el especial pero justamente yo tuve una suerte que hice el gancho y tenía alto voltaje entonces como que las dos cosas se hicieron al mismo tiempo y explotó ahí te van a ver vean y yo tiré especial mi especial 2 yo lo tiré por reflejos porque vi que dije ya me llevo la chingada tiré el especial 2 por reflejo pero el de él no funcionó y el mío sí ahí van a ver va de nuevo vean chequense vieron no estuvo estuvo mortal amigos de nuevo y les voy a poner pause cuando yo hago el especial vean aquí aquí voy a hacer gancho amigos aquí voy a hacer gancho y él automáticamente presten atención cuando utiliza su especial o sea tiene dos barras de poder ok y va a utilizar su especial vieron lo utilizó utilizó su especial 2 justo cuando yo utilicé mi gancho con doctor doom y lo aturdí vieron vieron eso wow y no terminé mi gancho porque iba a conseguir mi tercera barra de poder y dije eso todo eso fue reflejos amigos todo eso fueron mis reflejos y tuve la suerte de que pues ocurrió ese bug si no me hubiese dado su segundo especial y tal vez hubiese yo muerto y pues bueno ya después de eso me quedé así de que pedo que bueno que grabé que bueno que grabé esta pelea estuvo increíblemente rara y por eso es que hice este video al final porque pues bueno es una muy buena pelea para mostrar y díganme en los comentarios amigos les ha pasado a ustedes háganmelo saber porque ayer estuvo súper bugueado el juego de hecho fantasma no funcionaba bien Nick Fury no tenía su carga de persistencia tal cual como había pasado hace unas cuantas semanas y pues bueno amigos para terminar prácticamente mi participación en esta guerra me tocaba darle a este Nova en el no de interceptar en la segunda sección en la línea número 5 nuevamente debí de haberme quitado maestrías suicidas obviamente porque como les digo Doctor Doom no es bueno utilizando maestrías suicidas ok porque él es muy famoso por utilizar bastantes especiales pero pues bueno al final dije no me voy a cambiar maestrías no me toca darle al jefe originalmente me tocaba darle al jefe a la mole pero mi compañero Jedi Master quería darle un intento con su Black Widow Clay Boyan porque es posible bajarse a la mole con la Black Widow Clay Boyan pero pues al final terminó muriendo mi compañero y pues nada más le quedaba como 30% a esa mole y dije na mames ni de pedo ni de pedo me voy a cambiar las maestrías para darle con Void si llego a dar una baja me la suda no me importa llego a dar la baja no hay problema total ya la temporada terminó no me interesa morir y pues sí al final este Nova conseguí una apertura para poder interceptarlo porque ya saben que interceptar a Nova se complica bastante sobre todo cuando tiene su furia activa porque cuando él tiene una furia activa amigos pues déjenme decirles que no vas a poder interceptarlo automáticamente te hace bloqueo automático pero no te aturde a menos que tenga más de 2 furias como ventaja entonces al final no me dio ningún problema ese Nova vieron cuánta vida perdí porque tenía yo maestreras suicidas activas y pues como les dije con esta mole amigos mi compañero el Jedi Master no logró matarlo a la primera esta mole sinceramente no importaba que muriera él tampoco importaba que muriera yo entonces por eso es que dije no voy a gastar más de 100 runas cambiando maestrías y luego volverlas a poner entonces dije sinceramente si me llego a morir en esta pelea me la suda no me importa y pues íbamos muy bien sinceramente en esta pelea pero amigos déjenme decirles que sí me morí en esta pelea porque desgraciadamente ustedes van a ver cuál es el error si fue un error mío obviamente no le maneje bien los poderes al momento de conseguir sus 15 cargas de roca pero el problema no fue tanto ese sino mi maestría de asesinato porque ya ven que yo siempre les he dicho cada vez que tú dejas al enemigo abajo del 18% le reduces la precisión de habilidades por lo que algunos golpes que tú hagas no van a generarle cargas de roca a la mole ok entonces mucho ojo con eso por eso yo siempre les digo si van a utilizar a void quiten esa maestría y ahorita van a ver vean le hago combo ¿vieron? ese combo de 5 nada más le hizo 3 cargas de roca yo así de puta entonces cuando conseguí las 15 cargas de roca vean estaba yo arrinconado y él no tenía casi nada de poder entonces dije a huevo me tiene que golpear para que consiga su barra de poder y dije bueno vamos a que tirar mi especial 2 que me golpeé consiga su barra de poder y dije chin que mala suerte me tiró nuevamente su poder antes de que consiguiera las 15 cargas y yo así de ya estoy muerto a pesar de que eludí su gancho y todo me terminé muriendo bloqueando ataques aparte tenía maestrías suicidas y pues ni modo me morí contra la mole no pasa nada total ya la guerra ya estaba súper súper ganada amigos no había ningún problema y ya mi compañero el monster se terminó bajando a la mole con un warlock al final era el último nodo que nos faltaba al final dimos las únicas dos bajas que dimos en el grupo 1 fue contra esta mole o sea al final jugamos súper súper chile en esta guerra amigos muchísima gente no se potenció porque pues no valía la pena les digo o sea nosotros desplegamos con el fin de perder esta guerra no nos importaba si perdíamos si la alianza contraria jugaba mucho mejor que nosotros pues adelante que se lleven la victoria la defensa se las dejamos súper fácil porque pues como les digo la mayoría tenía maestrías suicidas activas entonces hasta creo que uno que otro jefe que nosotros desplegamos tenían maestrías suicidas pero pero déjenme decirles amigos que al final ustedes lo van a ver si al final terminamos ganando ganamos esta guerra amigos a pesar de que quisimos perderla ganamos solamente morimos ocho veces dos veces en el grupo uno y las demás entre el dos y el tres no recuerdo bien cuántas veces murieron pero pues al final a poco terminó muriendo diecisiete veces con nuestra defensa incluso con suicidas así que pues bueno esta temporada nos la pasamos súper invictos amigos a pesar de que las últimas dos guerras nos la llevamos súper tranquilos de hecho con trascenso igual casi no nos potenciamos y nada más morimos tres veces pero porque pues amigos siempre los cierres de temporada son las guerras más chilling que tenemos sobre todo si tenemos muchísima ventaja ya sea que estemos arriba de una de todas las alianzas por una guerra o dos guerras y por eso es que vamos más tranquilos entonces como vamos más tranquilos no hay presión morimos menos sorpresivamente así sucede en toda en todo juego en todo lugar así es la vida así es como funciona y pues amigos así es como terminamos esta temporada eh qué tal qué tal estuvo nuevamente nuevamente Kenobi en primer puesto no sé cuántas veces seguidas ya llevamos pero vamos en buen camino creo que nos van a hacer falta dos temporadas más en primer lugar y vamos a conseguir el título exclusivo por ser cinco veces eh eh campeones de guerra ya deberíamos de tenerlo también ya deberíamos de tener el título de diez de por ser campeones diez veces porque ya hemos sido campeones como unas catorce o cinco o quince veces pero pues Kabam lo acaba de implementar así que pues ni modo vamos a tener que ganar siete veces más para poder conseguir el título máximo que esperemos conseguirlo a menos que se disuelva Kenobi quien sabe y pues eh si amigos esto fue todo por mi parte cuatro peleitas ya me parezco al ya saben ni modo ni modo fue una guerra super chilling la neta uff re bien vaya manera de terminar esta temporada amigos con una muerte jajaja y pues amigos eh ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y pues bueno amigos disfruten de esta off season en la que uh todo el mundo está chilling se viene se viene una recopilación de las mejores peleas que tuve en la alianza de Kesobi que es mi alianza secundaria si ustedes no lo saben es una alianza que creamos eh a partir de que creamos la cuenta pequeña nuestra cuenta alterna es la pequeñita que no gastamos absolutamente nada soy líder allá y pues déjenme decirles que les voy a mostrar unas muy buenas peleas tanto de Antorchumana y de Quake son los únicos dos luchadores que utilicé en guerra porque pues tengo muy pocos luchadores en la cuenta secundaria amigos entonces voy a hacer una recopilación para mostrarles las peleas más intensas que tuve y pues si esto ha sido todo ahora si amigos me despido mucho bla 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 nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye bye